Nuestra máxima preocupación son los pacientes, así que es importante unir fuerzas para ofrecerles las mejores alternativas posibles y evitar que se interrumpan tratamientos o aumentar las listas de espera. Es fundamental que continuemos con las reuniones multidisciplinares y sesiones clínicas que nos permitan ajustar y definir el tratamiento. Esto debe hacerse tanto en pacientes en tratamiento médico como radioterapico. Esta última terapia, siendo local, puede ser una buena alternativa en estos momentos, especialmente para ciertos tipos de tumores en pacientes seleccionados por edad y riesgo.